¿Cuántos recuerdos tengo? Y te miraba de pies a cabeza y le digo, este Michael Stewart, es el nuevo cantante. Y entraste, ¿cuántos recuerdos, verdad? Si era cuando tenía pelo, no me acuerdo. Pero sí, eso fue en el 96, diría yo que saqué mi primera producción Cuento de la Vecindad, bajo el sello RMM, con el maestro y padre nuestro Real Mercado. Y sí, fue un placer conocerla allá y saber que aquí estamos todavía haciendo buena música y que tú sigas apoyando la salsa también. Michael, ¿de dónde viene la inspiración de estudiar? Pues mira, de muchos de los grandes maestros es bien raro porque tengo un gusto dentro de la salsa bastante variado. Pero a la hora de improvisar, a la hora de ese sabor callejero, pues tengo una lista de cantantes como Chamaco Ramírez, como Ismael Rivera, como Justo Betancourt, Herman Olivera, Frankie Vázquez, que esos son Rey de la Paz, son los cantantes que a mí desde joven me gustó porque son callejero, pop y cantor con la orquesta de Willy Rosario. Y en la otra onda, pues mucha influencia de Marc Anthony, con el que tuve la oportunidad de viajar en muchas ocasiones. La música, obviamente, de los salseros más de mi generación, Domingo Quiñones. Tengo mucha influencia, Tito Allen, Héctor Lavó, y se nota, se nota dentro de mis canciones hay muchas cosas de Domingo Quiñones, sale la esquinita de Héctor Lavó a la esquina de Tito Allen y es por eso, es porque los escucho tanto y me gustan tanto que ahí los tengo. Bueno, mira, he tenido el privilegio de conocer a la mayoría de los cantantes que hoy en día no existen, pero sí te voy a decir que me encanta como tú eres porque tú eres único. Tienes un estilo que es bien peculiar, tú sabes, es bien diferente. ¿De dónde viene ese estilo? Ese estilo de modelo, de... Esa es la mezcla de haber nacido en New York, de tener ese sabor New Yorkican, de ser criado en Puerto Rico, tener una madre que cose, diseña y se ha dedicado toda su vida a la costura. Yo creo que todo eso dentro de la mezcla de lo que somos nosotros, el Caribe, el ritmo, el sabor, y crecí rodeado de esto, lo que es la moda, pues pude integrarlo desde el principio y ahora cada vez que veo algo moderno lo quiero integrar dentro de lo mío y por eso mismo, porque la juventud necesita un exponente con el que ellos se identifiquen, no solamente musicalmente sino visualmente, porque al joven a veces le huye la salsa porque es que es de viejo y lamentablemente ahora la salsa se ha convertido en una moda para los bailadores, los jóvenes están bailando, muchas escuelas de baile, muchos congresos de salsa y tiene mucho que ver con eso, estamos los Víctor Manuel, los Michael Sue, los Frankie Negros, los Charlie Cruz, los NG2, hemos abierto esa visión del joven que pueda ver la salsa como una moda también. ¿Y tú querías swing? ¡Toma swing! ¡Uzuquín! Ahí viene mi vecina, alegrante la gente, ocultando una pena, tras sus oscuros lentes, porque la vida que lleva no debe llamarse en vida y está llena de dolor, les diré por qué. No pasa un día que su marido allá no le pegue, yo oigo a sus cantos, yo oigo a sus gritos y eso me duele, si llega ebrio siempre lo ofende con mil palabras, y ella para que nadie se entere todo lo calla, yo he deseado hasta que se marche el marido de ella, para quererla y así borrar de su alma esa huella. ¿Cómo es posible que un hombre así no se dé cuenta, que el matrimonio no es dar comida y pagar la renta? Si mi vecina supiera que mi alma es mi querer, y que este amor lo separa solamente una pared, tendré que conformarme con imaginar su amor, y verla día a día camino al elevador. Otra noche de esas, a escuchar su llanto, y a vivir con ella, este triste espanto. Otra noche de esas, a escuchar su llanto, y a vivir con ella, este triste espanto. Si mi vecina supiera que mi alma es mi querer, y que este amor lo separa solamente una pared, tendré que conformarme con imaginar su amor, y verla día a día camino al elevador. Otra noche de esas, a escuchar su llanto, y a vivir con ella, este triste espanto. Tengo que conformarme con imaginar su amor, mirándote día a día camino al elevador. Tengo que conformarme con imaginar su amor, tenerte por siempre en sueños y perrenas, esperanzas, de llegar a ser tu dueño. Tengo que conformarme con imaginar su amor, imaginando un día que se hace mis haces de frío, y que te brindo mi calor. Tengo que conformarme con imaginar su amor, y el que ese hombre te maltrata y te tiene loca, y yo, 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 lo que quiero es darte mi amor. Tengo que conformarme con imaginar su amor, para cuando tengas frío, Tengo que conformarme con la noche, yo, brindarte mi calor. Tengo que conformarme con imaginar su amor, que en verdad estar sufriendo por la calle, con ese hombre, que yo te llene de mi sabor. Tengo que conformarme con imaginar su amor, imaginando un día que se hace mis haces de frío, brindándote mi calor. Tengo que conformarme con imaginar su amor, calor, calor, calor boricua. Y yo tengo una pregunta, hay boricua, alguien esta noche que no se oye. ¿Qué, qué, qué? ¿Y tú querías subir? Tú amas subir. ¡Busubi! Sabadito y Zafanabapa, voy a entrar, sacarle y bailar. Tengo que conformarme con imaginar su amor, Tengo que conformarme con imaginar su amor, Tengo que conformarme con imaginar su amor, Y una pared de vida que mi amor ya pueda darte, yo la voy a derramar, Y mi cariño te voy a dar. Tengo que conformarme con imaginar su amor, 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 Es más, si tú me lo permites contigo yo me quiero casar Tengo que conformarme con imaginar tu amor Y una pared de vista que mi amor no pueda darte Yo la voy a derrumbar la pata y mi cariño te voy a dar Imaginando este amor, como en un cuento real Imaginando este amor, que soy feliz a tu lado y por siempre tú me amas Imaginando este amor, este amor es algo serio, no te van a ir al solterio Imaginando este amor, me paso la noche entera pensando en ti ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Imaginando este amor, yo leo escucho a tus cantos Imaginando este amor, dime imagino en tu brazo Imaginando este amor, si es que yo quiero hacerte tu jardín el más fiel picaflor Imaginando este amor, y defenderte de todo lo que hay en tu alrededor ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Imaginando este amor, si es que yo quiero aliviar tus penas Imaginando este amor, quiero aliviarme de esa cadena Soy hasta tu corazón Imaginando este amor, imaginándote ¡Agua! Imaginando este amor, imagina con una rubia como esta que está aquí Imaginando este amor, o una boricua que esté buena y que sea boricua como el coquín Imaginando este amor, que se calzó y que tiene ella, ahí mira en la cintura Imaginando este amor, que se me deje de lao a lao, que se me deje de este dura Imaginando este amor, imaginando, imaginando tu amor Imaginando este amor, que yo te tengo en mis brazos y que te brindo calor ¡Pablo Sofli!